De la carta del apóstol Santiago Presten atención ustedes los ricos Yoren y Giman con angustia por todas las calamidades que les esperan Su riqueza se está pudriendo Y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas Su oro y plata se han corroído Las mismas riquezas con las que contaban Les consumirán la carne como lo hace el fuego El tesoro corroído que han amontonado Testificará contra ustedes el día del juicio Así que escuchen Oigan las protestas de los obreros del campo A quienes estafaron con el salario Los reclamos de quienes les cosechan sus campos Han llegado a los oídos del señor de los ejércitos celestiales Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos Satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos Se han dejado engordar para el día de la matanza Han condenado y matado a personas inocentes Que no ponían resistencia Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mi Dios me salva Me saca de las garras del abismo Y me lleva consigo Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos No te preocupes si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera No se llevará nada Su fasto no bajará con él Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aunque en vida se felicitaba Ponderan lo bien que lo pasas Irá a reunirse con sus antepasados Que no verán nunca la luz Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre Porque sois de Cristo De cierto os digo que no perderá su recompensa Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños Que creen en mí Mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello Y fuera echado al mar Si tu mano te fuere ocasión de caer Corta Mejor te es entrar en la vida manco que Teniendo dos manos Ser echado al fuego eterno Si tu pie te fuere ocasión de caer Córtalo Mejor te es entrar en la vida cojo Que Teniendo dos pies Ser echado al fuego eterno Y si tu ojo Te fuere ocasión de caer Sácalo de ti Mejor te es entrar en la vida Con un solo ojo Que teniendo dos ojos Ser echado al infierno Donde su gusano no muere Ni el fuego se apaga Porque todos Serán salados al fuego La sal es buena Pero si la sal se vuelve insípida ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros Y vivid en paz Unos con otros